Veremos quién tiene la llave. De momento, Carolina Punset, la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, está con nosotros. Señora Punset, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Quiero que escuche lo que Pablo Iglesias ha dicho hoy de Ciudadanos. Para nosotros, el cambio político significa cuestionar la corrupción y cuestionar las políticas económicas que nos han llevado al desastre. Por lo tanto, es muy importante distinguir entre el cambio, el cambio supone estar con la gente y no defender los privilegios de los de arriba, y el recambio. Cambio y recambio son cosas diferentes. ¿Son ustedes el recambio y ellos el cambio? Bueno, yo creo que ellos están diciendo algo que, en cierta manera, es cierto. No queremos un simple cambio de personas que estén en el poder, sino que lo que queremos son reformas estructurales para conseguir que llegue quien llegue a las instituciones. No vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en la última década en España, que básicamente ha sido una parasitación de los partidos políticos por parte de las instituciones. ¿Ustedes se sienten poseedores de la llave del candado? Porque la encuesta que hoy publica, por ejemplo, El Mundo, habla de cómo son las llaves para la Generalitat, de cómo son las llaves para el Ayuntamiento de Valencia. ¿Con quién van a pactar? ¿Con la derecha? ¿Con la izquierda? Desde luego, nosotros nunca haremos mercadeo de los votos antes de conseguirlo. Lo único que prometemos a los ciudadanos es que hagamos lo que hagamos, lo haremos, pensando en el bien común y, desde luego, para conseguir reformas y no para conseguir sillones. Y las reformas que vamos a hacer son estructurales, como decía, son regeneración del sistema de partidos, que es absolutamente obsoleto, para que haya primarias, para que haya listas abiertas, para que haya una reforma de la ley electoral, serán unos pactos para conseguir una reforma de la administración pública, para que no haya duplicidades, para que no haya burocracia, porque no queremos, evidentemente, que haya diputaciones provinciales, no queremos que haya un montón de órganos que en este momento sobran, que solo están hechos para colocar, a los que en este momento son los componentes de los partidos mayoritarios. Queremos, por supuesto, una regeneración del sistema político y una lucha contra la corrupción. Y, en el caso de la comunidad valenciana, a mí también, desde luego, me importa mucho un cambio del modelo urbanístico, ¿no?, un cambio del modelo urbanístico porque aquí ha habido una política de arrase del territorio con la ley del suelo. Por tanto, hay muchísimas cuestiones que tratar y, entre otras, estas que estoy mencionando, y lo único que nos va a ocupar es hacer acuerdos con los distintos partidos políticos que más representación obtengan y que tengan acuerdos en estas y otras materias con nosotros para poder conseguir esas reformas. Nunca pensé que citaría a Esperanza Aguirre, pero la voy a citar para hacerle la siguiente pregunta. Menos economía y más ideología. Ustedes, en Ciudadanos, usted en concreto, que viene del ecologismo, ¿está más cerca del PSOE o más cerca del PP en Valencia? ¿En qué materia? Porque yo creo que eso es lo importante. No se trata de con quién sino para qué. Ideológicamente. A lo mejor habrá cosas en las que nos podemos... Pero es que hay que ser de izquierdas y hay que ser de derechas. Es que yo creo que en pleno siglo XXI hay otras formas de etiquetarse y yo no creo que, por ejemplo, se pueda definir el estado de bienestar como de izquierdas o de derechas, o que se pueda definir las listas abiertas o la democracia interna en un partido con primarias como de izquierdas o de derechas. Hay tantas cuestiones de las que tenemos que hablar que van más allá de esas etiquetas. ¿Se ve pactando con Fabra? Mire, nosotros no somos... Desde luego, para un pacto de gobierno, no en ningún caso nosotros hemos llegado para hacer lo mismo que hacen los demás. Nosotros no vamos a pactar para conseguir sillas, como decía y repito. Nosotros vamos a pactar para conseguir reformas. Por tanto, habrá reformas en las que nos pongamos de acuerdo con unos y habrá reformas en las que nos pongamos de acuerdo con otros. De ahí no me va a sacar porque es lo que pienso con toda sinceridad. Es decir, como decía Julián Guita, programa, programa, programa. No hemos llegado para hacer más de lo mismo. No queremos un cambio de actores, queremos un cambio de las reglas del juego. Lo tenemos muy claro. Le voy a poner también lo que ha dicho Mariano Rajoy hoy en esta entrevista de Radio Nacional sobre Podemos y Ciudadanos. Escuchen. Es la primera vez que me preguntan por Ciudadanos. Nuestro objetivo es pactar con los Ciudadanos. Es lo que siempre hemos hecho. Y luego, pues todas las demás fuerzas políticas, las antiguas, las nuevas, pues todo el mundo vota a quien estima oportuno y conveniente y hay que respetarlo. Dicen que ustedes son la marca blanca del Partido Popular. ¿Eso es verdad? Bueno, si lo fuera desde luego yo no estaría en este partido. Eso no es de ninguna manera verdad. Nosotros venimos a regenerar la vida política. Venimos a ser alternativa de gobierno a un PP que ha gobernado durante más de 20 años en la comunidad valenciana y ha gobernado desde luego carcomido, absolutamente carcomido por la corrupción. Y lo que queremos desde luego nosotros es un cambio en la comunidad valenciana. El problema es que pensamos que las dos alternativas que se presentan ahora mismo a los valencianos son muy malas. Por un lado tenemos un Partido Popular que, como decía, ya se acerca casi a un PRI mexicano, más que de un gobierno cuando se lleva tantos años y con tanta corrupción se puede hablar de un régimen. Y por otro lado tenemos un tripartito o un cuatripartito de izquierdas que sabemos lo que dan de sí los tripartitos en España. Pues evidentemente empezaría, para empezar, por una lucha de sillones, por ver quién es el presidente, no por una lucha para ver cómo se hacen las reformas. Por tanto, nosotros queda mucho tiempo todavía hasta el 24 de mayo. La progresión en las encuestas ha sido siempre creciente y con mucha humildad y con mucha prudencia, pero vamos a intentar convencer de aquí al 24 de mayo, queda mucho tiempo, como decía, a todos los valencianos de que nosotros en este momento representamos el cambio más sensato en la comunidad valenciana, porque nosotros desde luego queremos el cambio, no queremos más de lo mismo y ser marca del PP o marca blanca del PP supondría querer más de lo mismo y no es nuestro caso. ¿A quién no está más nervioso en la comunidad valenciana? ¿Al Partido Popular, al Partido Socialista o a Compromís, que les han desbancado a ustedes? Bueno, no creo que en eso vaya a entrar. Claro, pregúnteselo a ellos, pero desde luego los que han dado más muestras de sentirse nerviosos con nosotros parece que es el Partido Popular, pero nosotros, en cualquier caso, nos da completamente igual. Nuestro único compromiso y nuestro único empeño en estos momentos, como le decía, es convencer a los valencianos de que nosotros representamos el cambio, sí, pero el cambio sensato, el cambio sin derribo del sistema, el cambio desde las instituciones y el cambio mediante el consenso, lo que yo creo que es muy importante en este momento en España y en la comunidad valenciana. Señora Ponset, gracias y suerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. 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 Gracias.